El Seguro Integral de Salud CIS informó que llegó a un acuerdo con la Asociación de Clínicas Privadas en el monto que se pagará por la atención a pacientes con coronavirus COVID-19 derivados de los hospitales públicos. Cecilia Mac Cárdenas, jefa adjunta del CIS, detalló que el servicio tendrá una tarifa social de entre 3.500 y 3.600 soles diarios por cama de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. Señaló que ese acuerdo se logró gracias a una compra corporativa realizada por el CIS en la que se fijan las tarifas antes mencionadas, mucho más económica que los 9.000 o 10.000 soles que paga un paciente privado por el mismo servicio. La funcionaria afirmó que el CIS tiene un presupuesto de 10 millones de soles para comprar aproximadamente 3.000 días de cama. Aclaró en que solo serán atendidos en la clínica los pacientes referidos de los hospitales públicos. Desde hoy, en algún momento, llegan muchos pacientes o muchos pacientes que ya están hospitalizados, se agravan, van a poder contar con los servicios en las clínicas que acepten la tarifa de él. La tarifa y todas las condiciones del sistema de información, los procedimientos que ya se han establecido. Mac Cárdenas manifestó que el CIS tiene alrededor de 20.400.000 de afiliados y durante el tiempo de la pandemia se han ejecutado acciones para ampliar el registro y facilitar la atención de los asegurados, así como proteger al personal de salud. En otras informaciones, el Sistema Informático Nacional de Defunciones publicó las estadísticas respecto a las muertes en nuestro país durante el último mes de mayo y éstas se han triplicado respecto al año pasado. El Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, entidad dependiente del Ministerio de Salud, publicó las estadísticas respecto a las muertes en nuestro país durante el último mes de mayo. Solo en dicho lapso, en el Perú se han reportado 23.351 fallecimientos a partir de diferentes causas, siendo solo 54 como consecuencia de violencia, pero no es solo ese dato el que llama la atención. Si se toma en cuenta mayo del 2019 con fines comparativos, el incremento es realmente significativo, puesto que en dicho mes se reportaron 8.937 muertes, lo que significa que la cifra casi se ha triplicado. Una de las posibles respuestas de este escenario es sin duda el brote del nuevo coronavirus en nuestro territorio. Esta hipótesis cobra fuerza si se toma en cuenta que el porcentaje de fallecimientos es mayor en hombres que en mujeres. Es más, el número de decesos de hombres, de 14.732, casi duplica el de mujeres, 8.619. Esto tendría relación con que el COVID-19 tiene más incidencia entre la población masculina en todo el planeta. El último reporte del Ministerio de Salud respecto a los casos confirmados de esta enfermedad daba cuenta que el total de pacientes, el 60.5%, eran varones. Asimismo, el 1 de mayo se reportaron 1.124 muertes por el nuevo coronavirus en el Perú. La cifra se elevó a 4.634 hasta el último reporte del 1 de junio, lo que indica que según el Ministerio de Salud, se han producido 3.510 decesos por dicha enfermedad en mayo. No obstante, esta cifra no parece estar relacionada con el incremento significativo de fallecimientos que reporta el SINADEF. Cae mencionar que en abril de este año se reportaron 12.273 muertes.